Buenas tardes, vamos a dar inicio al acta de fallo que se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 39 y 39 bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, así como 68 de su reglamento correspondiente a la convocatoria de la licitación por invitación a cuando son tres personas número 1 y o no 0 9, 3 0 9 47 guión E 58 guión 2021 relativo a la elaboración del proyecto ejecutivo del camino Aguililla-Tumbiscativo del kilómetro 48 500 al 65 más 500 ubicado en el municipio de Aguililla, Estado de Michoacán. En la ciudad de Morelia-Michoacán, siendo las 13 horas del día 4 de octubre de 2021, y de acuerdo con la cita notificados los interesados que participaron en el acto celebrado 17 del mes de septiembre y en el curso, según el acta de presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas de esta licitación, según oficio circular número SCT punto guión 6.15.414.351, de abogado y 1. de fecha 28 de septiembre del año en curso, y para conocer el fallo de esta Secretaría, se reunieron en la sala de juntas de la Dirección General del Centro SCT en esta entidad, cita en peritérico pasada a la República número 7040, Colonia Los Ejidos, Código Postal 58.180, Morelia-Michoacán. Los servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas, tiguran la final de esta acta. Preside el acto del ingeniero Enrique Cidme Caraveva Costa, director general del Centro SCT, actuando en nombre de representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el conocimiento de la Secretaría de la Función Pública. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 39, cuarto párrafo, y 39 bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, este acto inició con la lectura del fallo correspondiente a la convocatoria de la licitación anteriormente recibida. Del documento se fija un ejemplar para consulta. En las oficinas de la convocante periférico pasada a la República número 7040, Colonia Los Ejidos, Código Postal 58.180, Morelia-Michoacán. Del día 4 al día 8 de octubre de 2021. Asimismo, se informa que con esta fecha el contenido del fallo se difundirá a través de Compranet. Buen día. Asimismo, se informa que con esta fecha el contenido del fallo correspondiente a la licitación I.O. 00900947-58-2021, por considerar que su propuesta, con un monto de $1.952.739.27, incluyendo impuesto al valor agregado, garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución de los trabajos. La presente acta es un teletro para asesoría, consulta e ingeniería, SADCB, de notificación en forma y por ello se compromete y obliga a firmar el contrato respectivo y sus anexos a las 12 horas del día 6 de octubre de 2021. En la oficina del Departamento de Concretos y Estimaciones, ubicada el periférico pasado de la República Nº 7040, Colonia de Seguros, Código Postal 58-180, Moneda y Chacán, e iniciar los trabajos el 7 de octubre de 2021, los cuales tendrán una duración de 76 días naturales. Conforme a lo dispuesto en la base segunda, apartado 12 de la comunicatoria de la licitación, se comunica a los participantes que las composiciones desechadas durante el procedimiento de esta contratación podrán ser devueltas a los visitantes que los soliciten una vez transcurridos los plazos señalados en dicha base. Para constancia y efecto de destructa en sus efectos legales correspondientes, a continuación firman el presente documento, las personas que intervinieron en este acto de publicación. Por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Director General, Ingeniero Enrique Cigna y Carajo Acosta. El Subdirector de Obras, Maestro de Ingeniería, Armando Ballesteros Nervo. El área referente, Residencia General de Carreteras Alimentadoras, Ingeniero Ramiro Macías Pedraza. Por el órgano interno de control en la SCT, no asistió. Por la Unidad de Estudios Jurídicos, licenciada de Saraceli, Ávila Pérez. Por la Secretaría de la Función Pública, no asistió. Por el Código de Ingenieros Civiles del Estado, no asistió. Por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, licenciada Olivia Rodríguez Campos. Gracias. Por la Secretaría de la Universidad de Michoacán, de San Nicolás de Hidalgo, no asistió. Con esto damos terminada la lectura del acto. Bien, muchas gracias. Con esto bien.